Hoy vamos a ver el capítulo cuarto de condicionamiento operante. Si tenéis alguna duda de este capítulo o de los anteriores o del artículo práctico que vimos, lo vais planteando tanto en clase como por otros medios. El capítulo cuarto trata el condicionamiento operante. Hasta ahora hemos visto respuestas automáticas que el organismo posee por preparación de especie, el condicionamiento clásico, y lo que hemos visto es que aprendimos a prever cambios en el ambiente y a prepararnos para ello. En el operante vamos a ver cómo se construye la conducta del organismo. Por ejemplo, comernos una naranja, montar en bicicleta o reparar en un coche. Son conductas que están sometidas a las leyes de condicionamiento operante. No se trata de cómo aprendemos una de ellas, que puede decir que yo aprendo mediante mi fijo de esfuerzo, sino por qué unas conductas quedan y otras no. Por qué nos comportamos de una forma habitualmente. Por qué hacemos una serie de cosas y otras no. Son conductas nuevas, el condicionamiento operante, lo que aprendemos no lo hacíamos antes, o al menos no de esa forma. Y permanecen con cierta consistencia, aparecen y desaparecen. Ese es el punto de vista. El punto de vista que vamos a ver es cómo se configura nuestro repertorio de comportamiento, cómo lo aprendemos y cómo se mantiene o se extiende. En general, todo esto va a ser un fruto de sus consecuencias. Hacemos aquello que a la larga nos genera consecuencias positivas para la supervivencia. El tema comienza con el inicio histórico, que ya lo hemos visto alguna vez, así que voy a hacerlo muy rápido. Tenemos dos antecedentes. Los primeros antecedentes son Thorndike y Skinner. En ese orden, Thorndike es el primer experimentador que sistematizó el estudio del aprendizaje operante, es decir, conductas instrumentales complejas, emitidas, emitidas, no delicitadas por un estímulo automáticamente, sino configuradas por sus consecuencias, mediante el procedimiento que se llama las cajas de Thorndike, donde una jaula con un mecanismo más o menos complejo, que se podía activar en esa jaula, se enzarraba un gato, y el gato manipulando, trasteando, al final lograba salir. Para Thorndike, el gato aprendía que ciertas respuestas respecto a esa caja, a ese estímulo, le llevaban a poder salir y normalmente a conseguir la libertad o una comida que había afuera. Esa libertad o esa comida que había afuera, que él conseguía mediante una serie de respuestas o conductas de liberación, se conectaban en su mente, igual que lo llamaba el condicionamiento clásico, una conexión entre estímulo y estímulo. Thorndike pensaba que la situación de la caja se conectaba con una respuesta. Cada caja tenía un mecanismo y una secuencia de respuestas que se liberaba. El aprendizaje se producía generalmente por ensayo y error. Al principio había mucha conducta práctica, pero cada vez menos, se precisaba más y al final salía de una forma mucho más precisa. Eso es una curva de aprendizaje. El tiempo que tardaban en salir de la... de la caja, que era la variable dependiente, lo que aprendían era una conexión entre un estímulo y una respuesta, una caja y un mecanismo que había que activar. Y ese tipo de aprendizaje era asociativo, era un conexionista, una conexión entre dos elementos y nuestra mente. Estos experimentos me llevan a formular la ley del efecto. Aquellas conductas que tienen consecuencias hedónicamente positivas para el organismo tienden a mantenerse y aquellas que no lo hacen tienden a extinguirse. Una conducta que mantiene por sus efectos. Para Thornaik, ese efecto fortalecía la conexión entre un estímulo y una respuesta. ¿De acuerdo? El efecto de salir de la caja hacía que la activación o lo que había que hacer con esa caja quedara fortaleciendo en la memoria. Segundo autor es Skinner y Skinner no hace ninguna hipótesis de qué tipo de conexiones se fortalece o no dejan de fortalecer cuando un animal aprende, por un lado. Y por otro utiliza unas conductas abiertas. No es el caso de Thornaik, que era una conducta cerrada, había que aprender un mecanismo. Skinner deja al organismo libertad de conducta a cierta medida, de otro modo. Y lo que hace es medir qué tipo de conductas se mantienen, aumentan, qué tipo de conductas se eliminan en función de las consecuencias que cada una tenga. No, bueno, ya lo hemos hablado, la típica caja de Skinner tiene una palanca donde una rata puede accionarla cuantas veces quiera y las consecuencias se administran pues dándole una consecuencia positiva o negativa según el número de veces que sube en la palanca. Dice Skinner que eso es mucho más parecido a lo que hacemos en la naturaleza. Emitimos conductas al azar, abiertamente, estamos siempre haciendo algo y siempre está ocurriendo algo. Entonces, no, Skinner no cree que haya aprendizajes individuales de una conexión de cada respuesta en cada situación, sino que hay aprendizajes probabilísticos. Aquellas conductas que tienden a tener a la larga más probabilidades de refuerzo se mantendrán y aumentarán y viceversa. Para Skinner no hacía falta postular ninguna conexión. Su análisis es funcional. Aquellas consecuencias que aumentan la frecuencia de una conducta se llaman reforzadores positivos. Y para Skinner cualquier, incluso los reflejos condicionales del condicionamiento clásico podrían considerarse como conductas complejas y las que están reguladas por sus consecuencias en el ambiente. Por lo tanto, Skinner hace un análisis global a largo plazo de conductas abiertas y no hace suposiciones de naturaleza interna, sino funcionales y externa. Utiliza una serie de términos que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora. Condicionamiento operante. ¿Qué es una conducta operante? Es una conducta que se emite libremente, que tiene unos efectos en el ambiente y la distingue de la instrumental, que es una conducta que se hace para algo en concreto. Pueden coincidir, una conducta operante e instrumental a la vez. Pero pensar que muchas conductas que emitimos al principio no tienen ninguna intención más que explorar y con el tiempo van reforzándose o no y se van manteniendo o no. Entonces, operante e instrumental tiene sentido aquí. La operante e instrumental, ambas. Pueden ser conductas más o menos complejas, pueden ser un reflejo simple o, eso que hemos dicho, de reparar una avería en un coche. Lo que solemos hacer en los experimentos es utilizar conductas más o menos simples, pero que se pueden repetir muchas veces, ¿no? Como presionar una palanca. Contra el tipo de ensayo que hacía Zornay, donde buscábamos una respuesta concreta y un ensayo discreto cada vez. Aquí mediremos, en vez de cuánto tarda en aprender algo, sino la tasa de respuesta, el aumento o la disminución, que es la variable dependiente. Y este análisis que ya vimos en el primer capítulo sería la parte histórica. Vamos a la parte técnica. La parte técnica, como hemos dicho, todas las conductas que emitimos en nuestro entorno se han aprendido en alguna ocasión. Han pasado de ser potenciales a conductas reales. Por sus consecuencias en el ambiente. Lo que yo hago, o bien es porque algo me ha salido bien o funciona o me lo han reforzado socialmente mis iguales, mis padres cuando me educaban. Está determinado por una historia de reforzamiento a lo largo de mi vida. No vamos a encontrar claramente en cada conducta por qué se está emitiendo porque no podemos rastrear toda la historia de reforzadores. Es decir, en el condicionamiento clásico si veíamos una conexión inmediata a la hora de aprender, entonces no estuvimos en una respuesta que luego podría ser el segundo y tercer orden. Pero el sistema conductual, desde el punto de vista esquineriano, es tan complejo que emitimos muchas clases de respuestas de las que no podemos rastrear el origen. Entonces, lo que sí podemos decir es la ley, la teoría que subyace a todo esto. Aquella conducta que se emite es porque sus consecuencias han sido positivas en el pasado. Si Zondraich nos dio la ley del efecto diciendo que las consecuencias de una conducta fortalecen una conexión estímulo-respuesta, esta nueva ley que dice que la probabilidad de que se dé una conducta se modifica por las consecuencias que tiene, sería una ley del efecto pero con un matiz que no hace referencias a la parte interna del organismo, sino que es una ley empírica, es una ley funcional, observacional, y un refuerzo es todo aquello que pueda incrementar o mantener una conducta. Ley empírica del efecto, ¿no? Trabajamos desde ese punto de vista. Todo lo que hacemos ha tenido una historia de refuerzo, esa es la teoría, y es otro sector del condicionamiento operante. Todo lo que hacemos bajo el paradigma de aprendizaje, ¿eh? Recordad que también hay conductas innatas, conductas por habituación o por sensibilización que no son fruto de aprendizaje. En mi primer capítulo dijimos que el aprendizaje era un cambio plateante, permanente de la conducta debido a la experiencia. Bueno, el aprendizaje operante depende de respuestas emitidas, no elicitadas, no respuestas automáticas, que pueden combinarse de muchas formas y generar patrones de respuesta completamente nuevos. Hay cosas que he aprendido a hacer que antes no sabían, que se componen de movimientos simples, pero toda la secuencia es un movimiento completamente nuevo y sirve para una función completamente nueva. Por eso se aprende también desde esta teoría con el refuerzo. Así pues hablaremos de conducta o respuesta, consecuencias o refuerzos y también un tercer elemento que son las señales discriminativas. Es decir, yo no hago cualquier cosa en cualquier lugar, sino que cada conducta normalmente está limitada o conscrita a donde es pertinente. Yo, por ejemplo, no voy a reparar un coche que no está roto, ¿no? Tiene que haber una señal de que hay algo roto. Pues bueno, el estímulo discriminativo es el elemento que nos falta. Esa señal que dice que en este momento tal conducta es pertinente, ¿o no? Bueno, lo es. Entonces tenemos tres elementos básicos en el condicionamiento operante. Estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia. Si la consecuencia y la respuesta mantienen una relación probabilística, habrá un incremento o una disminución de la respuesta, sí, de la conducta general. Eso es lo que refuerza el refuerzo, la conexión entre respuesta y refuerzo. El estímulo discriminativo o la señal solo propicia la ocasión de la respuesta, pero no la provoca. Lo importante, ¿eh? En el condicionamiento clásico la señal sí provocaba una respuesta. El operante, esta señal dice, en esta situación, si haces tal cosa, tendrás un refuerzo. Entonces, tenemos que matizar que señala cuando se puede hacer algo, que el reforzador está disponible o no. Hay dos tipos de estímulos discriminativos. Aquellos que avisan de una consecuencia positiva que llevan a hacer una conducta. Estímulo discriminativo positivo. El negativo o delta, que es el que dice que va a haber una consecuencia negativa y la conducta no hay que emitirla. Bien, en un capítulo posterior veremos cómo esos estímulos pueden controlar la conducta, ¿no? Qué papel tienen a la hora de explicar nuestro comportamiento. Pero ya lo veremos ahí. De momento, nos quedamos con el primer término, estímulo discriminativo positivo o negativo. En función de si la consecuencia es apelitiva o agresiva. La respuesta se define de una manera totalmente funcional. Quiero decir que se define por el objetivo final, no por la forma. No son los movimientos que yo hago, sino la función que hacen esos movimientos. Por ejemplo, hay mil maneras de comerse una naranja, de pelar o de abrir una botella o de cualquier cosa. Todas ellas serían respuestas equivalentes porque sirven para lo mismo. Entonces, todas las respuestas equivalentes que sirven para lo mismo, las llamamos una clase de respuestas. Equivalencia funcional. Funcionalmente son equivalentes o iguales en el examen. La respuesta después de forma global. Y por último, el reforzador, el tercer elemento. El reforzador puede ser cualquier cosa. No hay límites en qué elemento de la naturaleza o del entorno pueda actuar como reforzador. Se define únicamente por sus efectos sobre la conducta. En cualquier momento, cualquier consecuencia, aumenta o disminuye la probabilidad de la conducta, consideramos que tiene una relación de refuerzo. Los reforzadores primarios o naturales son aquellos que necesitamos y estamos preparados para conseguir, como el alimento y otros en el agua y otros en el elemento de supervivencia básicos. Pero no son los únicos. Cualquier otro reforzador que nos lleve a conseguir lo mismo. Por ejemplo, el dinero, que a la larga nos lleva. Podría ser un reforzador de segundo orden. Porque nos puede ayudar los de primero. E incluso consecuencias que asociamos por condicionamiento clásico con reforzadores primarios pueden actuar luego reforzador secundario. Por ejemplo, si siempre que he conseguido una buena nota estaba en determinada aula, esa aula puede actuar como reforzador para habilitar la conducta de estudio, por ejemplo. Bien. Lo que importa aquí, en todo caso, si el reforzador es primario o secundario, nos importa mucho, sino el aumento o el defecto que tiene en la tasa de respuesta. Cualquier consecuencia que mantenga o aumente la frecuencia es un reforzador. El tiempo que dura un reforzador es variable. La comida normalmente siempre es un reforzador porque necesitamos comer, pero si estamos hastiados o estamos hartos, la comida no actuará con mucha fuerza. Y sin embargo, el reforzador secundario es que podemos pensar que con el tiempo perderán su fuerza por no estar asociado en lo primario, pero hay algunos que duran toda la vida, como por ejemplo el dinero. Es decir, no conviene hacer presuposiciones sobre cuál es mejor o peor, pero sí que hay algunas tendencias que veremos experimentalmente. Nos dice que distinguiramos entre reforzador y reforzamiento. Llamamos reforzamiento a todo el programa o proceso de aprendizaje. Llamamos reforzador, las consecuencias que se siguen en estos conductos. Las consecuencias agradables, deseables, para nosotros lo llamamos refuerzo positivo, premio. Y las consecuencias aversivas, que llamamos castigo habitualmente. Una cuestión con la terminología que ahora la aclararemos. Nos pide que distinguamos entre ensayos de respuesta discreta y ensayos de experimentos de operante libre para entendernos. Son ensayos tipo Thorndike, donde se debe aprender una conducta concreta sobre una alternativa correcta. Y durante un ensayo, es decir, se cuenta cada ensayo, el número de ensayos necesarios para hacer algo. Una vez que se consigue, pues ahí termina. Y los de operante libre son los de tipo Skinner, donde se efectúa una conducta y se refuerza en función del número de veces o a veces encadena unas conductas con otras. Y el refuerzo se consigue mediante ese encadenamiento. Es decir, una conducta compleja, que en múltiples ensayos habitualmente. Y en la que volvemos a lo que hemos dicho antes de clases de respuesta. Vamos a distinguir entre topografía de la respuesta, de cómo se hace y la función. Si la cuestión es apretar una palanca, la topografía puede ser de muchas formas. La podemos apretar con la mano, con la nariz, con el pie. Pero la función siempre la misma. Los movimientos concretos que nos llevan a apretar la palanca pueden ser muy variados, pero la función siempre es apretar la palanca. A veces los reforzadores o el aprendizaje refuerzan una determinada topografía más que otra. Otras veces refuerzan topografías muy diferentes o diferentes grados de la misma respuesta. Pues, por ejemplo, la comida puede, como el ejemplo que ponen las palomas, la comida da un tipo de conducta picote, mientras que la de vida da otra conducta diferente. Bueno, el refuerzo puede actuar sobre topografía y función. Sobre gradaciones cualitativas o cuantitativas en la misma. Muchas veces lo que el organismo es capaz de hacer por su constitución son conductas más fácilmente moldeables. Aprender. Aprender. Aprender con una facilidad como es lógico. Otra vez distinguimos entre instancia de respuesta y clase de respuesta. Clases hemos dicho que eran todas aquellas respuestas que sirven para lo mismo, en la misma finalidad. Y una instancia sería cada una de las respuestas concretas, la forma concreta en que se puede llevar a cabo la clase de respuesta. Se puede distinguir por muchas cuestiones, por la topografía, por muchas cuestiones. Y un punto importante, en cierta medida, es el de interacciones clásicas de operantes en el control de la conducta. Si nosotros queremos enseñar a un animal a hacer un número de circo o hacer una conducta nueva que no hacía. Es decir, con el elemento operante. Normalmente estaremos utilizando una serie de... Estaremos impulsando una serie de conductas mediante refuerzo. Pero estaremos, como es imposible o difícil que emita una conducta compleja parecida a la que queremos en un primer intento. Será una serie de pasos intermedios que iremos aprovechando y reforzando lo que se llama moldeamiento. Que puede ser lo que hacemos personalmente y yo también me moldeo solo. Cuando voy haciendo correo y viendo las consecuencias. Pues bueno, en ese moldeamiento, en esa aproximación sucesiva, en esas respuestas automáticas que yo voy manipulando. Hay tanto respuestas de condicionamiento clásico como operante. Si yo le doy a un animal un refuerzo por, yo que sé, le quiero enseñar a un perro a abrir una puerta. Si le doy un refuerzo por acercarse a la puerta ante determinada señal, que sea comida, pongamos por caso. Obviamente el perro emitirá un, habrá un condicionamiento operante también, perdón, clásico también. El ambiente, la puerta, se asociará con la comida. Se generarán unas respuestas automáticas, una inquietud, un movimiento. De esa inquietud, de ese movimiento, yo reforzaré a aquellos que se aproximen a la puerta. Con esto, que es una descripción, lo veis. La idea base es que en toda conducta, normalmente, se están mezclando condicionamiento clásico y operante. Nada ocurre de una forma totalmente pasiva con el condicionamiento clásico. Siempre hay algo en una conducta mentira. Ni nada es tan puro que no tenga... Ni hay ningún aprendizaje tan puro que no tenga elementos de condicionamiento clásico, de asociaciones primarias. Y lo que hacemos, cuando tratamos de enseñar algo a alguien, a un animal, es aprovechar las respuestas que emite y tratar de controlarlas mediante las consecuencias, mediante refuerzo, ¿no? Y llevarlas en la dirección que nosotros queremos. Esas respuestas, que al principio son casuales, pueden ser condicionamiento clásico. El animal, anticipando la comida, realiza una serie de movimientos. Algunos de esos movimientos, yo los refuerzo, si son en la dirección que yo quiero, y se van configurando. Entonces, hay una mezcla continua entre respuestas condicionadas en el momento clásico y respuestas emitidas en el momento clásico. Lo que al principio es clásico, felicitado, todo empieza a ser emitido y operante. También vimos la respuesta del seguimiento del signo. ¿Os acordáis que en el condicionamiento clásico las palomas picoteaban una luz que indicaba que iba a aparecer la comida? Esto podría ser una consecuencia, una respuesta que se origina en un condicionamiento clásico, una respuesta operante, ¿no? Y que se puede aprovechar o se puede reforzar con la comida o no. Pero hay otra interacción que ya vimos antes, ¿no? La distinción entre clásico y operante, a pesar de que siempre están mezclados, parece pertinente porque probablemente haya mecanismos diferentes, neurológicamente hablando, para cada uno de ellos. A pesar de que ocurran a la vez y funcionalmente muchas veces sean indistinguibles. Pero no tenemos datos concluyentes. ¿Verdad? Y ahí voy a hacer. Todo esto, aunque parezca un poco confuso... Bueno, aquí tenemos lo que acabo de hablar. Nos ayuda a aclarar los términos que vamos a hablar a partir de ahora, ya de una forma mucho más cerrada. Como dije al principio, nos va a valer bastante la tecnología de los primeros temas de condicionamiento clásico para entender la del operante también. Y lo que vamos a ver ahora nos va a servir mucho para los siguientes temas, para trabajar los siguientes temas. Esto es el vocabulario básico de lo que vamos a ver a continuación. Si de aquí alguna cosa nos queda clara, sería importante que la aclararais porque la dejáramos más o menos explicada. Mirad. En este cuadro se resumen los procedimientos más simples que puede haber de condicionamiento operante. definimos cuatro procedimientos. Esforzamiento positivo, esforzamiento negativo, castigo y aprendizaje por omisión. Los distinguimos en función de los que sirven para aumentar las respuestas o la conducta y los que sirven para disminuirla. Tenemos dos que sirven para aumentar el número de conductas y dos que sirven para disminuirla. Los distinguimos por el tipo de consecuencia que utilizaban cada uno de ellos. positiva, apetitiva, agradable, en dos de ellos, y negativa, agresiva, desagradable, en otros dos de ellos. Y por último, una consecuencia que, bueno, una distinción que no he puesto aquí, pero que es importante, es que ocurre con la consecuencia de la recompensa y la conducta. Hay una relación positiva, si yo hago algo, consigo algo, o negativa. Además se haga algo, menos consigo algo, es decir, cuando una sube la otra baja. Eso en el libro de una contingencia, es decir, hablar de relación positiva-negativa, o correlación positiva-negativa entre conducta y consecuencia. Sea esta, agresiva o apetitiva. Para no liarnos en los nombres, vamos a llamarles a las consecuencias apetitiva-aversiva. Las conductas aumentan o disminuyen. Y la relación entre conducta y consecuencia, positiva-negativa. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver los cuatro. Y veréis que una tabla lejos de ser complicada, aclara. ¿Qué es el reforzamiento positivo? Yo te doy un premio, algo que te gusta, algo apetitivo, si tú haces algo, o haces algún número de veces. Es decir, si aumenta tu conducta, vas a obtener una respuesta, una consecuencia, perdón, apetitiva. ¿Qué relación hay aquí entre la respuesta y la consecuencia? A más respuestas, más consecuencias. Por lo tanto, la relación es positiva. A más respuestas, más consecuencias, más premios. ¿Qué es el reforzamiento negativo? Que no es el castigo, ¿eh? ¿Qué hago yo para que un sujeto aumente su conducta mediante un estímulo aversivo? Imaginad, una descarga. Bueno, pues para recordar lo que es esto, lo mejor es añadir aquí las dos modalidades que hay. Huida y evitación. Mediante el reforzamiento negativo se aprende a huir o evitar una consecuencia desagradable. Tiene dos fases, dos caras. Primero, es huida, es decir, siento la descarga y me escapo. Y con el tiempo anticipo, o normalmente será una señal que permite anticipar la descarga y la evito. Cualquiera de los dos son procedimientos de reforzamiento negativo. Con los que aumenta la conducta de huida, saltar, salir, lo que sea, es una conducta que hay que hacer. Yo quiero que aumente una conducta. El animal se mueva, que haga algo, ¿no? Entonces tenemos procedimientos de reforzamiento negativo, huida o evitación. La consecuencia es aversiva, descarga. La respuesta aumenta, consigo que haga algo. Y fijaos, la relación entre conducta y consecuencia, a más veces hago la conducta, menos consecuencias recibo, ¿no? Las consecuencias son negativas. Por lo tanto, la relación funcional entre respuesta y consecuencia es negativa. Es inversa. ¿De acuerdo? Bien. El castigo. El castigo. La palabra es suficientemente explícita. Cuando haces algo mal, que yo no quiero que hagas, que quiero que dejes de hacer, se administra una consecuencia aversiva. Por lo tanto, la consecuencia es aversiva y la pretensión es que disminuya una conducta. En este caso, tenemos una relación entre conducta y consecuencia positiva. ¿Por qué? Porque si disminuye la conducta, disminuyen las consecuencias. A menos veces, a menos veces me porte mal, menos castigos tendré. Y a más veces me porte mal, más castigos tendré. Aquí la relación positiva. Sí. Conducta y consecuencia. Y el último procedimiento, que también sirve para disminuir una conducta no deseada, pero que utiliza para ello un estímulo apetitivo. ¿Cuál puede ser? Si no dejas de hacer eso, te quito un premio. Te quito un privilegio. Por lo tanto, si no dejas de hacer ruido, te apago la televisión. O te quito el juego. Con el que estás jugando. Por lo tanto, tenemos entrenamiento por omisión. En el que se le quita un estímulo apetitivo. Con el que deseamos que disminuya una conducta. Y la relación entre la consecuencia y la conducta, ¿cuál es? A mayor disminución de la conducta, más permanecerá el estímulo apetitivo. Y si persisto en la conducta anómala, disminuirá. O sea, la relación es negativa. Ya está. Con esto tenemos todas las posibilidades básicas que luego se pueden combinar, como queráis, en una sesión de condicionamiento operante. Durante el resto del capítulo, tenemos una serie de matizaciones respecto a estos procedimientos, características de cada uno de ellos, que son bastante esperables, no se salen de la lógica. Y muchas las hemos visto también en el condicionamiento clásico como los efectos de la extinción. En el entrenamiento, reforzamiento positivo, recompensa, hablamos de qué es un refuerzo positivo, qué es una recompensa. Ya lo hemos apuntado antes. Un reforzador positivo, una recompensa, es todo aquello que incrementa la probabilidad de una conducta. Ni más ni menos. Para ciertos organismos será un estímulo en concreto y para otros otro. Y dependiendo del hambre que tenga, la comida será más o menos poderosa a la hora de incentivar. Es decir, el nivel de motivación y las características del organismo son los que determinarán el poder reforzador de una consecuencia. Lo que se suele hacer en los experimentos es, si usamos comida, mantener un nivel de peso del animal un poco por debajo del normal o del que lo satisfactorio, de forma que la motivación sea equivalente en todos ellos y aprendan, o al menos las condiciones de aprendizaje inicial sean iguales. Muchas veces, el reforzamiento positivo, la conducta que queremos aumentar es muy sencilla, es algo que el animal hace por sí solo. Por ejemplo, que una paloma picotee, no es complicado. Pero si queremos que una paloma nos, yo que sé, nos active un mecanismo complejo o haga un número de circo, tendremos que utilizar el moldeamiento o aproximaciones sucesivas, como hemos dicho antes. Tenemos que ir reforzando conductas que se aproximan a las que nosotros queremos y a medida que se va aproximando, pedirle conductas más complejas. Por ejemplo, como hemos dicho antes, un perro que no enseña a abrir una puerta, primero reforzamos el aproximarse a la puerta. Cuando ya esto lo hemos conseguido con cierta inconsistencia, dejamos de reforzar y empezamos a reforzar que se aproxime a la palanca de la abrida, al microporte, lo que sea. Y extinguimos la respuesta de acercase o dejamos de reforzarla para discriminar una de otra. Y así poco a poco lograremos que haga cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, sino cosas que pueda hacer, esté preparado y ya veremos que a veces se pueden incluso darse, como se diría, con interferencias sobre otras respuestas automáticas de la abrida. Pero bueno, en principio os voy a mencionar cualquier cosa o muchas cosas. En cuanto al escape y aditación, la distinción que hemos dicho, llamarlo reforzamiento negativo es una forma de entenderla, pero para no confundirlo con el castigo recomiendo que os acordéis entre escape y aditación. En principio, cuando yo puedo, tengo que ver la consecuencia y tengo que huir después, es decir, me administro la descarga y tengo que huir después, llamaría escape y si puedo evitarla con alguna señal, evitación. El castigo en cualquier caso también se define de forma funcional. El castigo es todo aquello que disminuye la probabilidad de una conducta. Utilizamos castigos muy habituales, pero valdría cualquier cosa. Y para castigar tiene que existir la conducta ya anteriormente. En muchas situaciones de laboratorio pues tenemos que primero enseñarla. Y en el entrenamiento de omisión tenemos que eliminar un reforzador positivo, apetitivo, perdón, que ya tenía. Bien, los dos procedimientos que llevan, conllevan consecuencias negativas, es decir, aversivas, tienen un problema añadido que es la frustración, el dolor que ocurre cuando asumimos o recibimos esa consecuencia aversiva. Eso puede interferir en las asociaciones, en la valoración de la situación de aprendizaje. Por eso no siempre funcionan de forma simétrica al reforzamiento positivo. Siempre va a haber esa frustración, una activación emocional negativa, capaz de dar traste con el aprendizaje o de interferir con conductas poco esperables, poco elaboradas o demasiado automáticas. Y muchas veces ocurrirá un condicionamiento clásico que puede interferir de forma potente. Cuando yo castigo a alguien en una determinada circunstancia, muchos elementos de esa circunstancia del entorno pueden quedar asociados clásicamente y generar respuestas incompatibles con el aprendizaje o interaccionar con ella. La extinción, cuando queremos que algo se deje de hacer, podemos recurrir en cualquiera de las situaciones de aprendizaje que hemos visto. La extinción sería que la consecuencia que hemos aprendido dejara de hacer ejercicio. Por lo tanto, la extinción en el reforzamiento positivo sería que dejáramos de responder ante una situación en la que antes respondíamos también en la habitación de la urea. Y en estas dos, en el castigo y en una emisión, la extinción supondría una vuelta a hacer esa conducta que hasta entonces nos habían castigado. Para explicarla de una forma más sencilla, aunque la extinción sería todas ellas, vamos a ver un reforzamiento positivo. ¿Qué ocurre cuando deja de haber consecuencias positivas con una conducta? No es caída en el castigo, sino que deja de haber consecuencias positivas. Y por más que el anito no ocurre nada. Poco a poco, en la curva de extinción, muy parecida a la primera con el anito clásico. Y al final desaparece prácticamente la conducta. Pero hay una serie de particularidades. Primero, se da lo que llamamos el estallido de extinción. En el momento que dejo de reforzar una conducta, en un primer momento el animal la realiza con más ahínco. O incluso realizar más conductas, que eso es un incremento en la variabilidad de respuesta. Pues imaginaos la situación. Yo en un determinado contexto, haciendo determinadas acciones, conseguía comida. En un momento dado hago lo que debía hacer y no consigo nada. Lo primero que ocurre es que lo hago con más fuerza. Le doy la palanca más veces. ¿Qué pasa ahí? ¿Se ha roto o no? Se ha roto. Luego dejo de darle. Pero en primero hay un estallido. Y segundo empiezo a hacer otras cosas. Mira la palanca por detrás que ha ocurrido aquí. O sea, aumenta la variabilidad de respuesta. ¿Para qué? Bueno, porque lo que queremos es volver a tener lo que teníamos. Y cuando ya vemos que no hay manera de restaurarlo, es cuando empieza a disminuir poco a poco. Y se ajusta a esa curva. La extinción provoca frustración. De la misma forma que el castigo. Y también puede provocar respuestas condicionales de ese tipo. Por ejemplo, la agresión. Agresividad o movimientos propios de la especie parecidos. Hay experimentos. Lo he nombrado ahí. No voy a entrar. Que aumentaba la agresividad en palomas. Que es otra forma de restaurarla. Para actuar con una cierta energía. Para restaurar el reforzamiento que teníamos. Y nombra antes la recuperación espontánea. Pero la voy a dejar para después. Bueno. Hay dos cosas muy importantes. Para ver cuánto se ha aprendido. Una sesión de aprendizaje. O cuándo fuerte está instaurada una respuesta. Lo que se suele medir es cuánto tarda en extinguirse. La resistencia a la extinción. Entonces encontramos que. Contra quizás una idea intuitiva que pudiéramos tener. Aquellas respuestas que han obtenido. Refuerzo constante y continuo. Se extinguen mucho más rápidamente. Que aquellas que han tenido un refuerzo parcial. Esto se llama. Efecto de sobreentrenamiento en la extinción. Si tú has entrenado mucho una respuesta. Es decir. Has reforzado mucho. Resiste mucho peor la extinción. Se extingue antes. Si. En el aprendizaje. Se ha dado. El mismo refuerzo a dos animales. La misma cantidad de refuerzo a dos animales. Pero uno ha sido de forma parcial. Y otro. Continua. Y de parcial. Resistirá mucho más. A la situación de extinción. Esto. Diríamos que. El reforzamiento. Es una especie de. Resistencia al cambio. Mayor tasa. Mayor resistencia al cambio. Podríamos esperar. Que a mayor reforzamiento. La extinción iba a ser peor. Pero ocurre más rápido. ¿Por qué? Bueno. Probablemente. Porque. El animal que se ha visto reforzado continuamente. Ve más claro. Que la situación de extinción es diferente. Aquel que tiene refuerzo parcial. Ha emitido muchas respuestas sin refuerzo. Cosa. Que es lo que ocurre durante el periodo de extinción. Le cuesta más distinguir una de la otra. Igual ha estado. Tengo que emitir. Muchas veces. Un gran número de respuestas sin ningún refuerzo. O sea. Ha tenido muchos ensayos. En los que. No ha habido. No ha habido. Reforzamiento. Por lo tanto. No distinguirá con mucha facilidad. Una situación de la otra. Bueno. Hay otras teorías. Como la frustración. Amstead propone que la frustración es. Se aprende. A responder. A pesar de que no haya. Consecuencias positivas. Esperamos ausencia de reforzamiento. Y una respuesta. Se asocia. Con una situación negativa. Que de vez en cuando es positiva. Y las dos. Generan una aprendizaje. Consistente. La magnitud del reforzador. Un reforzador. Un reforzador. A más potente sea. Más difícil. Si se ha administrado de forma. Intermitente. No continua. Aumenta la resistencia a la extinción. La conducta está instabilizada. Con más fuerza. A mayor magnitud del reforzador. Solo. Si el reforzamiento ha sido. Intermitente o parcial. No se ha sido continuo. La inmediatez de la recompensa. Esto sí que está claro. A más. Cercana. A la conducta. Más. Más. La resistencia a la conducta. Más resistencia a la extinción. Bueno. Y luego nos distingue. Os acordáis del aprendizaje clásico. Pues aquí también distingue del olvido. Es diferente del olvido. La extinción no tiene nada que ver con el olvido. Porque en el olvido. El valor. No está disponible. Esa conducta. No está. No está. En nuestra mente. No existe. Mientras que en la extinción sí que está. Pero. No se. Emite. Y. La extinción. Tampoco es. Igual que vimos en el conocimiento clásico. Una. Aprendizaje. Un borrado del aprendizaje previo. Sino que aplicamos todo lo que vimos anteriormente. Por ejemplo. Si después de. Un entrenamiento en extinción. Pasado. Bastante tiempo. Del que no ocurre nada. Y volvemos. A la situación original. Probablemente. Habrá una recuperación espontánea. De la respuesta. O sea. En función del tiempo. Hemos nombrado ya. Al estallido de la extinción. La variedad de respuestas que se dan. Habrá una recuperación espontánea. Sería otra. Otro fenómeno que demuestra. Que lo que se aprende. No se ha olvidado. Sino que. Se aprendió algo diferente. En la renovación. También. Utilizamos como incondicionamiento clásico. Os acordáis. Un cambio de contexto. Si yo vuelvo al contexto. En el que aprendí algo. Vuelvo a emitir la respuesta. Aquella que emitía entonces. La restauración. Es. Bueno. Se produce a situar. En la renovación. En el mismo contexto. Se restaura. La. La. La atención. Y. El restablecimiento. Es lo mismo. Si volvemos a. Tener una experiencia. Con el reforzador. Con la consecuencia. Antes era. Con el estímulo incondicionado. Os acordáis. Vuelve. A emitirse la conducta de. Que habíamos aprendido. Es decir. Estos fenómenos. Son. Similares. A los que vimos. En condicionamiento clásico. La demostración. Es lo mismo. Eh. Demuestran lo mismo. Que no se olvida. O que no se borra. El aprendizaje. Sino que se aprende. Algo nuevo. Que habremos. Bien. Y ahora. Al final del tema. Hay una serie de conceptos. En los días de estado. En los días que nos quedan. Vamos a ver. Más rápidamente. Conducta supersticiosa. El próximo día. Los acabaremos con más detalles. Conducta supersticiosa. Cuando. Algo ocurre. Por casualidad. Es decir. Objetivamente. No hay una relación. Entre nuestra conducta. Y las consecuencias. Pero nosotros. Creemos que sí. Seguimos. Haciendo esa conducta. Esperando. Que nos. Lleve a esas consecuencias. ¿No? Esto. Se reprodujo. Con una serie. Palomas. En las que. Skinner. Vio. Que después. Después de unas sesiones. De aprendizaje. Realizaron. Unos movimientos. Característicos. Que no se habían sido. Reforzados. Reforzados. En un sentido. Y el. Esquiler. Interpretó. Que lo que había ocurrido. Era un reforzamiento accidental. Que a lo mejor. Una paloma. Estaba haciendo. Un tipo de movimiento. En el momento. Que apareció. Un reforzador. Que lo interpretó. Y que lo interpretó. Como una consecuencia. Relacionada. Con su movimiento. Y por lo tanto. Aumentó la probabilidad. Esto. Se puede. Eh. Trasladar. A los humanos. Cuando. Digamos. Bolívar fue la suerte. En un examen. No. Bien. La interpretación. Esquileriana. Que llamaríamos. Reforzamiento accidental. Accidental. No. Se produce. Una conducta. Supersticiosa. Cuando era. Un reforzamiento accidental. Y. Tengo un premio. Y. Lo asoció. A mi conducta. Dos investigadores. He estado. En. 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 asociadas al refuerzo, de las conductas de interin, de entretenimiento, fuera de esas de refuerzo. Aunque mientras las palomas dedican el tiempo que no esperan refuerzo a las conductas de interin, las terminales se reservan para el momento que lo vean. Entonces, esas conductas que dio Skinner son conductas que son más probables que se emitan cuando no se espera refuerzo. Y la comida, en realidad, lo que regula son las conductas terminales, o las que puede regular. Otra interpretación diferente. Esas conductas serían porque son probables en ese animal y no tienen un reforzamiento aciente. Nada más. Herstein distinguió entre la superstición personal, mi historia personal, la superstición social o de especie, que son aquellas que nos han transmitido mediante instrucción directa. Número 13 y el 13 y Márquez. Bien. Bueno, el próximo día veremos lo que queda aquí, que son dos cosas muy... que son más marques. Otros tantos conceptos más o menos importantes. Saber la definición, la deriva distintiva, contraste conductual. Y el procedimiento marcado, que sabe exactamente lo que son, eso sí. Y la devaluación del reforzar, pero nada más. Es conocer la definición. Así que la aclararemos el próximo día. Y entraríamos en el tema 5, que van a tener el reforzamiento. Pero antes de entrar, vamos a ver el segundo tema práctico, que en este caso es el primero, el obligatorio. El que está en inglés, el artículo que está en inglés. Próximo martes, acabaremos el tema 4. Y analizaremos el artículo de la actividad de evaluación obligatoria. Os recuerdo que esa actividad constaba del visionado de un vídeo, que yo no voy a poner, pero que tenéis alguna duda. El vídeo no tiene conceptos especialmente difíciles. Y la lectura de un artículo en inglés. Bueno, pues ese artículo en inglés lo analizaremos en día 17. Hasta entonces, cuidar mucho.